Bueno chicos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquí estamos en un nuevo combate de Money in the Bank por el título universal, va a ser esta vez que va a ser The Finn contra Braun Strowman Al final no han dicho nada The Finn que han luchado por el título universal otra vez que será que... debo ver a Braun Strowman parece Dice que cree que es el mejor que él Esta historia está bastante bien Por encima empezó a Braun Strowman con él con Bray Wyatt y dice que él lo creó a Braun Strowman y que es su creación, así que no debería de ganar a su creación, mejor dicho The Finn Aunque ahora me gustaría a mí que fuese el máximo campeón universal Braun Strowman Y luego fue The Finn aunque estuvo bien como campeón aunque tampoco me importaría que caiga nana The Finn otra vez antes que hubo un Volver como antes aunque esto debería ser Roman Reiss contra The Finn pero bueno, como no está Roman Reiss ahora no quiere salir o no está por el virus, claro no está en la doble y aquí está The Finn la criatura que quiere volver a ser campeón después de ganar también a John Cena en WrestleMania en ese combate de cine que tampoco fue un combate pero bueno fue más momentos de historia que un combate eso aunque a mí no sé, no me acababa de gustar mucho ese tipo de combate de cine venga venga la verdad que es la entrada de Finn mona como siempre pero vamos a pasar a que es larga bueno ya se hizo, cuestionas simulaciones dejad un buen like y si no haces suscríbete suscribiros al canal, así puede pasar ya no me haces 830 ojo, está con el título Universal así que sale, me lo se ha pokeao este es un título descargado que me he descargado ahí como ahora es así el título Universal azul y ahora que tal va este combate así puedo ganar a mi creador The Finn para mí el conejo y estos ahí y el cerdo ese uy 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 que pasa ahí título Universal uy uy carga, carga, carga ahí bueno por qué no se ha cargado el título porque hay veces que ni cargan los títulos creados aquí el título descargado va a ser el juego bueno ya queda poco para Money in the Bank ya ya sirvió apoyo en YouTube pues haré directo de Money in the Bank de los combates por el manetín ahí está el monstruo, el monstruo man ah no, quería entrar a Twitch ya sea entran directamente en Twitch Un ratillo ahí Venga, vamos allá Uy, ujo, voy a contar el fin Mira el golpe que me da, tú Voy conmigo Aunque esto será en el performance center Pero aquí no puedo poner ninguna arena descargada No sé por qué Pues le he puesto esta Oh, bonito subes tú Para que venga el fin otra vez Ven aquí, ven Esto lo más no le tiene mi edad del fin Hermoso, hombre Son mucho más grandes y más fuertes que él Listo, uy, casi Y ya por final Este mal ya le están dando títulos, por lo menos, ahora Ha sido campeón intercognital, ahora ha sido campeón universal No está mal, ahí Vale, detentando un poco a de fin Hay que evitar que me peguen de fin Uy, ya ha pegado La tía no ha parado Uy Un ojo con de fin que puede ver con todos Cuanto por eso no ha podido Con el contra golfer no pudo, no No sé qué pasa ahí Que le ha ganado golfer ahí Tan fácil Eh, eh, qué hace, qué hace Me da mal que era un pronto aún Para ganar Para conseguir título Define un pronto No Ahí está, güey Ojo, exactito, pero no No ha parado No, qué mola que haga estos datos de Ibrons Tema con lo alto que es No, no tengo regreso este Ahora Contra la esquina, tú Bueno, ahora No Uh, pedazos de Define, tú Cascos Oh, pisotón ahora Dentro de este mago Oh, que Define ahora está controlando el combate Bueno, no Ahí estamos Se ha levantado rápido Para nuestro humano No sé por qué lo ha buchean Para nuestro humano aquí también No entiendo Este modo universo No entiendo este universo Que ha buchean a los dos Uy, casi No, si no tengo regreso Uf, otra espadela Esto que yo se va a hacer Compate normal No hay Tengo una estipulación rara Y nada Creo Me quiero ahogar Uf, cabezazo Ahí, cuenta la escalera Ala Pues listo Uy, casi Vamos para arriba mejor Y toma Ahí, levanta Ahí, levanta Define Que estremece que puede decir Levantado Uh Uy, va a saltar el show Bueno, a ver Ahí Está, se sube atrás de la cuerda Y Jodazo para Define Bueno, niña Elbow para Define Uno Uy, casi, casi Que tiene título Uy, que difícil ganarle Define Está chetao aquí Uy, casi le da No, no, no Ahí me ha dado No tengo reverso ahora No, no, no No, que no tengo ningún reverso Tú Que fallo tiene ahí Ahí está el cangrejo De Define Como no lo sigue haciendo Ahí está preparándose de Define Se da la vuelta Y si se lo viga ahí Para abrir nuestra mano Para el campeón Ok, hay que terminar rápido Define ahora No veremos Uno No, no, no Nada, nada No, tío Basta un reverso Pero no puedo ahora No te voy a dar Uy, casi Me da la cabeza todo Toma Ahora, ahora que Ahora que Ahora que Me gusta Juegos de hecho Entonces Me gusta Que hayan vuelto a juntar A los dos Aunque sea como rivales Uy Casi Me da A ver Lo meto personal Ahí lo levanta Oh Contra el suelo Ahí Oh, va por seis Ya, va por seis No, no Te subes ahí No, no Quiero ganar así Quiero ganar bien Oh, pagas en la espalda Tú Ahora Uy Para adentro, hombre Ahí no No, bueno Para mí Bueno, bueno Más mío para adentro No Quita Se viene No, menos parado Bueno, no No tiene Oh, si se la pide Ahora De la nada Bueno, si se viene No, parecido Si se aplica y eso No, no, no Ok, esto me lo ha aguantado mucho Miren Va a ser un combate Difícil, eh Este Nosotros aguantamos mucho Ahí En el link Ojo Que se tira De fin Oh, rollazo Para de bronestroman Otra vez Va, otra vez Habla porción de aves Un planchazo No, no es que va a bronestroman ahora No ha parado Ahora sí Pobre el dam Y pobre el dam Para de fin Mira tú Eh, para dar cuenta Va Uno Dos Y tres Vamos Ahora sí Ahí estamos Bronestroman Sigue siendo campeón universal Uy, como te vas duro tú Bueno, si os ha gustado Dejad un buen like Y seguidme en los comentarios Quien creéis que ganara Yo creo que ganara Bronestroman Y suscribiros al canal Si no lo estáis Bueno, y seguidme en mis redes sociales Que están por ahí En la descripción Nos vemos en el próximo vídeo Aquí está tu ganador Y aún Juan Strowman Big win For him here tonight ¡Gracias!